Presentamos Corridos 2018, su amigo Paulino Rosas, su estilo norteño De la pluma de mi compa Lizón, puro Chacala Durango, el 007 y dice De la sierra, entre Pinales y Encino Me salió un día, le dije adiós a el ranchito El que un día, me vio crecer desde niño Y hay recuerdos, que nunca voy a olvidar Soy nacido, allá en Chacala Durango Me dicen Poncho, y Alfonso León me llamo Sé que les suena, porque varios me han mentado Soy amigo, del que me ofrece amistad Me distingue el acento de Durango Mi enseñanza y mi escuela fue de rancho Eso lo saben mi familia y mis hermanos Y en mi mente, bien presente está Mi papá La enseñanza, la heredé de un león muy fino Fue mi padre, a cuanta falta nos hizo Y es que en su ausencia, gran desprecio recibimos Y eso nunca, crean que se me va a olvidar Y no piensen que hay rencor, porque por eso Me hice aristo, y ahora de nadie me dejo Y al cachorro, es un león hecho y derecho Por mi sangre, yo siempre voy a pelear Después de la tempestad, viene la calma Batallando, acomodamos la balanza A mi gente, ahora no le falta nada Tres cachorros, los que mi ejemplo tendrán En Pomona, California, yo me empiezo Y si quiero descansar voy a Vallejo Llega el fin de año, con los plebes me amanezco Soy de Chacala, poncho león, así nomás El 007, todo bien